muy buenas cazaloro cazotrofeo qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a hacer otro otro vídeo rápido de otros jueguecitos de web neti shock blog vale vamos a tener también en twitter un sorteo como siempre y es muy fácil que yo recomiendo directamente que no os compliquéis salvo si queréis hacer una buena puntuación de lujo sino lo único que tenemos que hacer es darle a la equis a la equis y no tendremos mayor dificultad en dos minutos y medio tres minutos vamos a tener platino porque lo que hay que llegar son a 300 a 300 puntos aproximadamente así que en tres minutos tendréis el platino no tiene mayor complicación y nada muchísimas gracias por facilitarme un código para hacer posible este vídeo y recordad que tenemos en twitter un sorteo activo de creo que son cuatro copias dos para playstation 4 y dos para playstation 5 así que pasar por allí y lo dicho si os ha gustado darle like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós y 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